Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de pelas Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mí te acuerdas Como yo de ti Y a veces escucho Un eco divino Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como en tances Siempre hasta morir Que envuelto en la brisa Que envuelto en la brisa Y a veces escucho Que envuelto en la brisa Parece decir Aquellos ojos verdes De mirada serena De mirada serena Aquellos ojos verdes Serenos como en la brisa Serenos como un lago Que envuelto en la brisa Que envuelto en la brisa Que envuelto en la brisa Aquellos ojos verdes Serenos como un lago En cuyas quietas aguas Un día me miré No saben las tristezas Que en mi alma han dejado Aquellos ojos verdes Que en mi alma han dejado Nunca besaré Quiero expresar mi gratitud Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Tú, madre querida Yo quiero hoy Agradecerte Con amor me concebiste Con amor pude crecer Con amor tú me instruiste En el camino de la fe Con amor me corregiste Cuando en mi algo andaba mal Y en momentos de tristeza Y frustración me ibas a hablar Tus palabras como el agua A una flor fuerzas me dan Aprendí a escuchar consejos Para en la vida triunfar Y a pesar de los errores Que en mi vida cometí Con paciencia Siempre estabas ahí Quiero expresar mi gratitud Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Tú, madre querida En la vida en la vida En la vida solo hay una Y tengo que reconocer Que es humana y en su vida Puede errores cometer Pero todo lo que haces Pero todo lo que hace Madre querida Y por brindarme de tu amor En los momentos de dolor Madre querida Yo quiero hoy agradecer Yo quiero hoy agradecerte Quiero expresar mi gratitud Por todo lo que has hecho Tú, madre querida Gracias por darme la vida Gracias por darme la vida Gracias por darme la vida Y por brindarme de tu amor En los momentos de dolor Madre querida Yo quiero hoy agradecerte Madre querida Madre querida Madre querida Oh, 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 oh